Derechito al vicio somos R de Cine y en esta semana donde nos encontramos por primera vez con Dragon Ball en su crossover más esperado del juego de Fortnite vamos a ver que tienen nuevos skins vamos a ver que tenemos a los personajes más icónicos de la saga de super con todas sus transformaciones lo tenemos a Goku y no solamente en modo dios no solamente en modo sajin sino también en el último modo más poderoso que hemos visto en la última temporada del anime pero también lo tendremos a Vegeta rivalizando junto con Bills y junto con la gloriosa Bulma una de las más icónicas personajes que la encontramos desde la primer saga de Dragon Ball desde el primer Dragon Ball que vimos de chiquitos ahora en Fortnite van a estar lanzándose Kamehamehas vamos a ver que en vez de los pasos de baile típicos va a tener sus transformaciones las transformaciones más icónicas de Goku lo vemos acá en este pequeño gameplay de nuestro amigo FDA de producer un capo de la música que puedas encontrar en Instagram y Goku con un arma Goku no te va a lanzar solamente un Kamehameha Goku te va a disparar con cualquier arma que le quieras equipar va a ser rotísimo claro que sí que tan poderoso va a ser el Kamehameha esperamos poder verlo a lo largo de todas las partidas que vas a poder jugar ahora mismo ahora mismo vas a poder jugar y esto solamente el comienzo porque se le van a agregar más skins y se le van a agregar más especialidades y más mecánicas así que le echamos un vistazo al trailer donde vemos que están todos los personajes del Fortnite entrenando a la parte de Goku todos van a poder desatar su poder todos van a poder tener su enfrentamiento mítico con su mejor amigo, con su rivalazo así como lo tiene Goku con Vegeta y estas pausas comerciales al estilo de Dragon Ball es genial Johnson volando en la nube voladora vamos a poder usar la nube voladora a lo largo de este juego pero que más nos encontraremos con la isla de aventura de Dragon Ball donde vas a poder pescar, vas a poder ver la película de Goku, vas a poder volar por encima no, vas a poder volar hacia la habitación del tiempo y lanzar tu Kamehameha que seguramente la van a romper con de todo van a ser poderosos esos Kamehameha o van a estar regulados, no lo sabemos pero lo que más mata es que podes volar encima de Shenlong, eso es flashero, el flashero total quien se hubiese imaginado que el juego de Fortnite hubiese tenido tanto potencial para meter personajes de anime y si volaste encima de Shenlong o de la nave Saiyajin de Vegeta ya estás rompiendo todo ya estás rompiendo todo y me encanta, me fascina que sea así la nueva adquisición, la nueva introducción el nuevo crossover de Fortnite, así que a lo largo de estos días vamos a estar viendo te digo, un montón de gameplays geniales en muchos, muchos medios así que te recomendamos ir a verlos, te recomendamos participar de esta nueva incursión de Fortnite con los personajes de Dragon Ball que son ya icónicos, ya son culturales, ya son parte de todo el fandom del anime somos serrescines, esperamos que esto te haya servido, te haya informado, te haya hecho pasar el rato te haya entretenido y nos vemos en una próxima ocasión recuerden que cada like, que cada comentario, que cada vez que comparten uno de nuestros videos nos están ayudando un montonazo nos vemos en la próxima, yéndonos derechito al vicio, ¡siempre! ¡Suscríbete al canal!